Salen audios donde se escucha a Yanira de Ríos hablando con el personal del circo quien tendrá la razón. Comenten. Saludos. Buenos días. Y yo he pagado de mi bolsa el carro. Yo me vi... Por eso... Pero le esperando señalar a ustedes, ¿está? Porque también ella les iba a dar la cena. Pues sí. Yo me quedé... Miren ustedes lo están defendiendo porque es de eso mi mamá. No lo estamos defendiendo. No, últimamente pensamos que usted esté bien y que se pueda ir para casa. ¿Quién son de allá de San Salvador? Que se puede ir para su casa. Eso es lo único. Porque están aquí perdidas y no se... ¿Van a caírme? Si me pasa algo, mire, esos son los riesgos que uno corra. Porque ya ahora voy a sorprender todo, ya no voy a salir así. Porque no puedo arriesgar... O sea, yo sé, pero no puedo arriesgar la vida de uno. O sea, siento que mi vida vale más. No, pues sí. Sí, pero las cosas hablando se entienden. Siento yo. No, tiene razón. No, pero estamos hablando aquí normal, no estamos peleando. Nosotros lo que le digo, bueno, en mi punto de vista, nosotros no cometimos error. En el momento lo cometió él, tal vez al hablar le pesaba a ella. Sí, es por eso. Pero no es que lo estemos defendiendo, pero igual nosotros, nosotros como mujeres aquí, igual él hasta ahorita se está dando cuenta. Entonces, vamos, me dice, porque ella se fue para allá. Pues sí, yo me quedé aquí para salir de Dios. Así, pues, agarre camino. Sí.